Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Valgo mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre Vale mucho Vale mucho Nuestro amor Que el perdón ha crecido Que ha crecido en el pueblo Que el llanto sirvió Y olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y mi saludo Y me amas para siempre Y me amas Y me amas Amas Y me amas Y te amo Gracias.